Señores y señores, por fin, toda una semana haciendo los spoilers, los talos, no sé qué, empieza el entreno del día. Lo podéis seguir en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Y hoy con Roger Roca toca ponerse en materia. Lo primero y lo más importante a la hora de entrenar es tener claro cómo lo vamos a hacer. Y Roger está aquí para esto. Empezamos el primer vídeo con los tipos de entrenamiento. Nosotros los hemos agrupado en cuatro. Trabajo continuo, que es el que hace todo el mundo. Salir a correr sin pensar, coges y corres por donde tú estás y tal, pero sin tener nada, ni cambios de ritmo ni tal. Este es el más básico, es el principal, el que debemos hacer, aunque sea repetitivo, pero es relativamente sencillo. Supongo que además también, por facilidad, lo que dices tú a la hora de empezar es, bueno, salgo, troto un ratito, o ruedo un poco con la bici y ya lo tengo hecho. Correcto. Cuarenta, cincuenta minutos si es corriendo, un poco más si es en bici. Muy fácil, salir, correr y sin pensar nada más. Cambios de ritmo. Esencial para mejorar tu rendimiento. Si no haces cambios de ritmo, no mejoras. Llegarás a un momento rodando que ya no vas a mejorar más. Pueden ser de todas las maneras. Cambios por distancia, por tiempo, de un minuto, de dos, de tres, de cuatro, de diez, de los que quieras. O sea, es un poco ir evolucionando poco a poco, progresando tanto en ritmos como en distancias, pero sí que es muy importante hacer por lo menos una sesión a la semana donde existan cambios de ritmo. Lo puedes hacer programado, pues decir, voy a hacer diez cambios de un minuto, o lo puedes hacer sin programar, salgo y hago lo que me da la gana. Pues ahora voy a hacer, esta recta la voy a hacer a tope, esta subida a tope, esta bajada a tope, o ahora voy a hacer tres minutos fuertes. Ahora me pico con el que está al lado y lo paso hasta que lo pase, no reviento. A eso sí que lo hago. A eso lo hace. Pues ya es un cambio de ritmo, ya sin quererlo estás haciendo cambios de ritmo. Eso es lo que mucha gente cuando vas a Twitter o a Instagram te encuentras, hoy tocaba entreno de series. No, las series es otro tipo de entrenamiento. Las series es para gente ya más experimentada. Es ya de forma más ordenada decidir qué entrenamiento tienes previsto, pues hacer a nivel de carrera a pie, pues seis de mil, seis series de mil, o doce de quinientos, o ocho de mil, o de dos mil, o de tres mil. Eso es un entreno ya más para gente que ya lleva un tiempo entrenando, ¿por qué? Porque tú pones el cuerpo a tu límite. Es un entrenamiento más lesivo, te puede prorrogar lesiones, pero también te ayuda mucho a mejorar. Pero yo esto lo haría más ya para un nivel de gente un poco más experimentada. Ya llevas unos cuantos meses entrenando, rodando y haciendo cambios de ritmo un poco aleatorios. Sobre todo siempre muy progresivo. Empezar con más cortitas, más largas, o empezar más largas pero más lentas y ir apretando poco a poco. Pero siempre buscando que este entrenamiento, o entrenamiento de series, que tiene que producir fatiga. Hacer series y llegar a casa sonriendo, no, no has entrenado. Muy bien, para quien quiera el entreno solo, para ir a sudar un poco y tal, quizás no hacen falta, pero el que las haga tiene que llegar a casa y decir, oye, he quedado molido. Correcto, el que quiere mejorar su marca, es que tengo 45 minutos en 10.000 y quiero bajar, tengo que hacer algo de ese 10. De forma programada y un poco, si puedes hacer asesorada, siguiendo nuestros vídeos, que ya te lo vamos a explicar más adelante. Pero sí que es importante para mejorar tu rendimiento. En cambio, los cambios de ritmo que decíamos antes, es un poco más aleatorio y sin tanta programación lo puedes hacer ya para gente que empieza un poco a tu aire. Y solo el hecho de correr en tramos un poquito más rápido. Sí, y si hay desnivel, pues eso ya también es un cambio de ritmo. La subida va más lento, la bajada más rápido, pues eso también ya implica un cambio de ritmo natural. Y nos queda un cuarto tipo de entreno. Trabajo de fuerza es probablemente el más olvidado de todos los runners porque se dedican a correr y llegan a casa en cuatro estiramientos y ducha. El trabajo de fuerza es muy, muy, muy importante para mejorar tu economía de carrera. Si tú gastas menos energía por el trabajo que has hecho de fuerza, gastas menos energía al mismo ritmo y lo que te hará correr más. O sea, es muy sencillo, pero hay que realizar un trabajo de fuerza. ¿Cómo lo podemos hacer? Ahí está. Pregúntame. Esto no necesariamente quiere decir ir al gimnasio, hacer pesas, a no sé qué. Aquí hay muchas formas de hacer. Se puede hacer de muchas maneras. Una es ir al gimnasio, hacer circuitos de pesas. Es una forma, lo puedes hacer también con tu propio cuerpo, autocargas. Y luego también trabajos en cuestas. Te pones en una cuesta en distintos desniveles y ahí a morir. También se puede hacer a lo Rocky, ¿no? Que estaba el ruso, que tenía todo el gimnasio y Rocky ahí con el cerdo empotrado. Bueno, eso son otras formas. Bueno, lo puedes hacer también o en plan Rocky subiendo escaleras. Y hay una cosa que se llama TRX, ¿no? Que va por aquí o no. Sí, sí, sí. El trabajo de TRX es con unas cintas. O decís que no tengo ni puta idea, ¿eh? Ya veis que alguna cosa me suena. Pero esto ya tienes que ir al gimnasio o comprarte tú las cintas. Y eso ya es un trabajo más específico que sí que tienes que saber un poco lo que haces para no hacerte daño. No vayas al gimnasio a hacer 3 millones de pesas si no sabes lo que haces. Ojo con quien ha ido a decirle no hacer locuras. A ver si en el próximo vídeo hablamos un poco de las locuras. Sabéis que esta semana seguimos de introducción. Dejamos los dos links aquí abajo. Por qué hacer deporte y por qué hacer deporte con nosotros. Y esta semana volvemos con más cosas. Nos vemos. Venga, Roger. Señores, nos vemos. Venga, hasta luego.